Hola amores, mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. Primero que nada les quiero dar la bienvenida a un nuevo video, esperando que no se les olvide darle like de una vez antes de que se les olvide. Si al finalizar el video no te agradó, pues ya me lo quitas, pero de una vez ponlo, ponlo, ponlo para que no se te olvide, ¿sale? El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que recurrentemente me han estado preguntando y yo creo que ustedes se dieron cuenta mucho antes que yo, incluso mis amigas también me lo han estado preguntando y es sobre cómo me ha crecido tan rápido el cabello. No me había precatado realmente de la cantidad que me ha crecido porque ya me fui más o menos a ver videos y yo creo que hace menos de un año traía el cabello aquí, o sea, lo traía en melenita. Chequen todo lo que me ha crecido en este tiempo. Entonces, ya que me puse a recapacitar, dije, ¡Oh my God! ¡Sí es cierto! Es por eso que me di a la tarea de ver qué es lo que había cambiado en mi rutina y demás para que se vea este cambio tan radical en mi cabello y cómo es que de verdad se aceleró muchísimo el crecimiento. Así que si te interesa este tema y a ti te cuesta un poquito de trabajo que te crezca el cabello o no lo sé, simplemente te llama la atención el tema, te invito a que continúes viendo el video y no te me vayas sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar aquí que te va a llevar directo a que te suscribas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, ¡comencemos! Ok, amores, les voy a ser bien sincera. La verdad es que no hago muchas cosas como para tener un cabello largo, sedoso, bonito, cuidado. Sí me lo cuido, pero realmente no soy de esas personas así súper cuidadosas con todo lo que le hacen a su cabello que constantemente a lo mejor tienen una rutina donde van a la estética, se ponen mascarillas, tratamientos y demás. Pues no, ¿verdad? La verdad yo no soy ese tipo de personas, pero sí me lo cuido. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir por puntos para que sea más sencillo y para hacerla de emoción nos vamos a ir de atrás para adelante. Para al final dejarles lo que siento que realmente ha hecho este cambio en mi cabello. Pero no me malinterpreten, yo creo que es el conjunto de todo lo que realmente ha hecho que mi cabello pues tenga este crecimiento tan rápido. Y no solo eso, sino que además me lo siento muy sano, muy fuerte. Así que vamos comenzando. Me voy a ir únicamente por 5 puntos facilitos. Así que comenzamos con el número 5. No sé si se han dado cuenta, pero yo no suelo arreglarme el cabello diario y tampoco demasiado seguido. De hecho, cuando me seco el cabello o que me lo arreglo, generalmente es con la secadora y procuro meterle el menos calor posible. Porque si ustedes le preguntan a cualquier estilista, este les va a decir que de todas las herramientas, la de menor calor o menor daño se pudiera decir que le otorga nuestro cabello, es la secadora. Porque sí, a pesar de que es un aire caliente, no deja de ser aire y no le estamos pasando al cabello dos planchas hirviendo o no estamos pegando el cabello en una tenaza hirviendo, achicharrándolo, ustedes saben. Entonces podrá parecer algo obvio, pero yo siento que mientras menos lo sometas a calores tan extremos, es mucho más difícil que el cabello se nos maltrate, se abran las puntas, se reseque, etcétera, etcétera. Así que ese es el punto número 5. Y nos pasamos al cuadro que prácticamente van de la mano. Y es que si yo me arreglo el cabello, nunca de los nunca lo dejo de proteger con un producto que me ayude a protegerlo del calor, evidentemente. Y de hecho, esto me ayuda a matar dos pájaros de un tiro, porque el producto que he estado utilizando últimamente, que ya llevo bastantes meses utilizándolo, ahorita se los voy a mostrar, me ayuda no solo a protegerme el cabello, sino además a eliminar el frizz, brindarle muchísimo brillo, porque de verdad con este producto que les voy a mostrar tenemos que tener un buen de cuidado. Tiene que ser muy poca cantidad y distribuirlo bien en el cabello, de otra manera puede llegar a verse grasoso, de tanto brillo que le aporta. Entonces siempre hay que tratarlo con cuidado. Les estoy hablando de este producto que tengo aquí. Que la verdad yo creo que a muchas personas no se les hará desconocido. Este producto lo pueden encontrar en Sally Beauty Supply. Es el Turn Up the Heat y es un protector de calor. Es muy bueno y como les menciono, a ver, aquí lo que dice es spray de protección contra el calor para el cabello. Aquí únicamente menciona que protege el cabello del calor. Sin embargo, no te menciona los otros beneficios que yo realmente le he encontrado. Entonces sí siento que van muy de la mano. Me ha gustado mucho ese producto y precisamente como no necesitas mucha cantidad, te dura años. Yo con este frasco, no les miento, llevo con él aproximadamente... ¡Uy! Lo compré bastantes meses antes de toda esta situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que ya llevo prácticamente el año con él y vean, no me ha acabado ni la mitad. Porque pues, ¿quién le corre a un producto que sea bueno, que necesites poquita cantidad y pues no tengas que estar ahí, ustedes saben, con aguacate? Así que bueno, anteriormente igual se los quiero compartir porque siento que son productos similares, sin embargo, no hacen lo mismo o no sirven para lo mismo. El otro que he estado utilizando por mucho tiempo y les digo que he estado utilizando porque desde que encontré este, la verdad ya casi no lo utilizo, pero me sigue gustando muchísimo. Lo utilizo simplemente desde el aroma. Dios mío, esta cosa es de los productos que he olido que huelen más delicioso. Yo soy de olores como que más hacia frescos, no me gustan olores muy dulces y este huele delicioso, no tienen una idea. Este producto lo compro en Provel y se llama Crystallic Liquidy. Ok, este definitivamente no sé cómo pronunciar el nombre. Ahí, chéquenle. Pero se supone que son cristales líquidos. Esto siento que va de la mano lo que les mencionaba o que se parecen un poquito porque este lo que hace cuando lo aplico en mi cabello húmedo también es quitarme absolutamente todo el frizz del cabello y lo prepara de una manera tan bien que me queda ultra liso el cabello. Lacio baba, literalmente. Ahí sí no hay otra manera de llamarlo. También con este consigo ese efecto, pero además también le otorga muchísimo brillo al cabello y huele delicioso. Lo único es que este no lo protege del calor, entonces por eso les digo el otro tiene S+. Pero bueno, esos son los productos que he estado utilizando normalmente. Así que bueno, nos vamos con el punto número 3. Ok, aquí es donde me van a decir Isa Cochina. No, no se crean. Es que en este punto yo procuro no lavarme todos los días el cabello. Sin embargo, les soy bien sincera, no aguanto mucho tiempo sin lavármelo. Entonces realmente mi rutina es lavarlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Evidentemente yo me baño diario. Mi cuerpo lo lavo a diario. Simplemente me agarro el cabello, me hago un chonguito y me pongo una gorra de baño. Creo que a mí me ha funcionado esto porque no tengo el cabello graso. Si tuviera el cabello graso o si tú tienes tu cabello graso, el cuero cabelludo graso y demás, definitivamente lo tienes que lavar diario porque si no, te va a ocurrir lo contrario. Tu cabello va a lucir sucio y no solo eso, sino que también te puede llegar a provocar problemas en la piel porque al momento de que el cabello nos toca la cara y eso, esa grasita, te puede ocasionar que te obstruya los toros. Los poros, te los tape y pues que te estén saliendo como granitos, brotes, ustedes saben. Entonces, si ese es tu caso, no lo hagas. Pero si tú tienes tu cabello normal como yo o tu cabello lo tienes seco, todavía si lo tienes seco, aún tienes que dejarlo más tiempo sin lavarlo. Yo creo que mínimo dos días porque se te reseca más fácilmente. Entonces, de esa manera, le das tiempo a tu cabello de que se nutra con los aceites naturales de tu cuero cabelludo y demás de lo que se agregamos. Pero si tienes el cabello normal como yo, la verdad es que no necesitas tanto. Con un día sí y un día no que lo laves, está perfecto. Así que bueno, ya leeré en los comentarios ustedes qué opinan de esto. Y otra cosa que viene también de la mano es que el día que lo laven, procuren ser muy cuidadosos al momento de cepillarse el cabello. Al momento de tener el cabello mojado porque nos salimos de bañar y demás, el cabello se vuelve muchísimo más elástico y eso hace que el cabello se troce mucho más fácil. Entonces sí es muy importante que tengan cuidado al momento de cepillarlo. Ya en este momento de verdad pueden encontrar infinidad de cepillos especiales para no maltratar el cabello. Y si realmente tú me dices ay bueno, eso también ya es exageración, con el que tú tengas de verdad empiésale. Yo les recomiendo que siempre empiecen de las puntas, medios y hasta arriba porque de esa manera van desbaratando desde la parte de abajo el nudo y lo van jalando y no se van juntando si tú tienes un nudo aquí, otro nudo aquí, otro nudo aquí y le jalas, ya se juntaron todos y entonces es mucho más difícil desenredarlo. Esa es mi técnica, si les sirve, pruébenla, luego me cuentan cómo les fue. Pero bueno, ese es el punto número tres, número tres, número tres y nos pasamos al número dos que ya se viene acercando. Realmente siento que de todo estos son los dos puntos más importantes así que tómenle nota. Es la alimentación y el ejercicio. Yo sé que no se les ha agarrado de verdad escuchar esto porque yo creo que es algo básico que tenemos que cuidar no sólo para nuestro cabello sino de nueva cuenta para nuestro cuerpo en general, el cabello, las uñas, la piel, nuestro organismo, nuestra salud en general, ¿sale? Esto, simplemente estos dos puntos van a ser un cambio estratosférico en tu salud y en tu apariencia. Así que bueno. Y por último, lo que siento que realmente hizo un cambio muy notorio y es porque he estado tomando unas cositas. Ahorita les voy a mostrar. No sé si recordarán pero hace un tiempo les conté que operaron a mi papá. Mi papá se hizo un bypass gástrico por cuestión de salud. Entonces su cardiólogo le recomendó, bueno, no le recomendó que así prácticamente lo mandó a que se hiciera eso. O su salud se iba a ver muy deteriorada en muy poco tiempo. Tomó la decisión, se hizo el bypass pero cuando él estaba en la preparación me parece que yo les comenté en varios videos que yo me puse junto con él a hacer una dieta como más estricta como para darle fuerza y que él pudiera seguirla hasta el momento de que lo operaran porque obviamente tiene que llevar una dieta de preparación. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En ese entonces, poquito después de que lo operaron pues obviamente le dijeron que él iba a tener que tomar ya pues muchas vitaminas y suplementos alimenticios para brindarle a su cuerpo cosas que ya naturalmente no iba a producir por la misma operación. Y entre ellas le explicaron que iba a ser muy normal que su piel se resecara mucho más de lo normal, que se le empezara a caer a lo mejor un poco el cabello al principio en lo que su organismo se adaptaba al nuevo cambio y su nutrióloga le recomendó que tomara biotina aparte de las vitaminas y de los suplementos que ya le habían dado para que no solo le frenara un poco esa caída de cabello sino que además le ayudara a producir nuevo cabello a que le salga nuevo cabello y pues yo dije ah, bueno yo también voy a empezar a tomarlo y sí, efectivamente he estado tomando esto es biotina vitamina B8 y la verdad la verdad siento que me ha ayudado muchísimo yo esta ni siquiera sé dónde la compra porque me la compra mi papá bueno, ahí se las muestro obviamente pues yo no colaboro con la marca ni mucho menos es simplemente la que yo estoy tomando en este momento pero la pueden encontrar en muchísimos lugares la he visto hasta en Costco simplemente esta creo que la compra en la panza es primero o algo por el estilo y es muy económica y de hecho suelen poner como muchas promociones si compras dos, tres frascos y demás entonces aquí en la casa aquí en mi casa todos tomamos biotina y realmente hemos visto un cambio bastante significativo se lo pueden consultar a un médico o a un nutricionista a un médico en general y van a ver que no tiene ningún tipo de efecto secundario o algo malo que les pudiera causar es muy buena y siento que sí me ha ayudado mucho al cabello y a las uñas ok, vamos a ver qué encontramos acerca de la biotina dice que contribuye al mantenimiento de un cabello sano el cabello es muy sensible al estado nutricional de todo el cuerpo de modo que un nivel bajo de vitaminas o minerales se manifiesta en un cabello débil quebradizo y con poco volumen ahí es donde les digo que es muy importante la alimentación también por eso aportarle vitaminas y minerales de forma continua puede ayudarle a mantener una buena salud capilar la biotina en concreto es una de las vitaminas que más contribuye al mantenimiento del cabello sano es decir sin caída con volumen y brillo las vitaminas más importantes para los procesos metabólicos del cabello son las del grupo B biotina conocida como la vitamina de la piel el cabello y las uñas que vale yo sabía que iban por el mismo lugar de verdad cuando un producto te suele ayudar para el cabello generalmente también va de rebote en las uñas y en la piel la biotina también recibe los nombres de vitamina H y vitamina B8 así que bueno yo creo que con eso es más que suficiente si he notado la diferencia realmente siento que es de lo que más ha hecho un cambio pero de nueva cuenta a mí me gusta hacerles hincapié de que evidentemente yo no soy médico ni mucho menos entonces si ustedes tienen planeado intentarlo probar algo nuevo y demás ver qué tal les va siempre por cualquier cosa consultenlo con su médico porque pues no sabemos si eso puede afectar como a otras cosas yo en general estoy sana no soy consciente por lo menos de que tenga alguna enfermedad o algo de la cual no me he dado cuenta pero pues me ha ido muy bien con eso y son bisaminas al fin y al cabo pero es importante consultarlo con un médico porque aunque sean vitaminas hay personas a las que no les caen bien ciertas vitaminas por eso les digo que si lo van a intentar siempre con cuidado pregúntenle a su médico y demás entonces pues sí amores definitivamente son cinco puntos literalmente los cuales he sentido que me han ayudado significativamente en que mi cabello no solo ha crecido a una rapidez increíble pero bueno amores espero que este video les sirva porque de verdad hay muchas personas que me han comentado no solo de ustedes sino de amigas que me dicen que tienen el cabello como estancado me han dicho esa palabra que no les crece y no les crece y que por más que se ponen cosas y que lo podan o sea que se le dan su despuntadita y demás no logran que su cabello les crezca rápido entonces si tú tienes ese tipo de problema inténtenlo de verdad siento que sí ha hecho una gran diferencia y pues ahí me cuentan cómo les va ya que lo intenten pero de nueva cuenta le preguntan a su médico por cualquier cosa porque luego imagínense a mí se me echan encima que me digan ay tú ni sabes pues sí no sé yo por eso les estoy diciendo que le pregunten a su médico así que bueno amores yo los veo para el próximo video y les mando un besote enorme hasta la próxima chicos bye